antes de iniciar necesitaremos una pechuga de pollo completamente deshuesada pero si ustedes no saben cómo se deshuesa les dejo acá el link para que vayan a mi vídeo donde explico cómo se deshuesa cómo se le quita el hueso fácil sin complicaciones rápido y tenemos el corte de la pechuga perfecto vamos a necesitar cebolla champiñones tocineta y antes de iniciar antes de irnos al sartén necesitaremos disolver dos cucharadas de harina en un poco en una taza de leche para darle el espeso a la crema que vamos a preparar y ah 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 no ah 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 Gracias por ver el video. 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 La segunda, aprendimos a desglazar. Desglazamos el contenido que nos quedó en el sartén del pollo con la tocineta y le dimos mucho sabor con el vino y la cebolla. Y finalmente terminamos de aprender otra técnica que fue sofreír. Sofreímos el resto de los ingredientes y terminamos haciendo una salsa deliciosa. Cocineros, espero que les haya gustado esta receta. No olviden suscribirse a mi canal, darle like a este video, estaré muy atenta a sus comentarios para responder cualquier tipo de inquietud. Y obviamente disfruten esta delicia de plato que sé que nos hará quedar como reyes con sus familias o con sus amigos. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.